Antorcha TV Periodismo crítico Muy buenos días, bienvenido este lunes 26 de octubre a este espacio informativo Antorcha TV Es un gusto que continúe informándose aquí con nosotros Hoy se cumplen 6 años del fallecimiento de una de las fundadoras más destacadas de la organización Me refiero por supuesto a Doña Margarita Morán Beliz Y continuando con la información en el Estado de México Habitantes de la colonia El Ocote del municipio La Paz Fueron desalojados el pasado 22 de octubre Provocando que los inconformes instalaran un plantón frente al Palacio Municipal De esto y más nos platica nuestro compañero Roberto Hernández El pasado 22 de octubre 200 familias de la colonia El Ocote en el municipio de La Paz Fueron desalojadas y sus viviendas destruidas y saqueadas por unos 3.000 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y de acuerdo a los afectados sin aviso previo Solamente con un supuesto oficio por habitar en zona de riesgo Por esta situación y ante el desamparo solicitaron el apoyo del diputado local Fernando González Mejía Y del movimiento antorchista Instalando un plantón frente a la Presidencia Municipal Además de anunciar una marcha para este lunes 26 a la ciudad de Toluca Aquí hay niños, ancianos, gente que se quedó sin nada Y bueno, hoy nosotros vamos a respaldarnos Sostenemos nuestro apoyo solidario, permanente hasta donde tenga que llegar El alcalde municipal estuvo avisado con suficiente anticipación Y como alcalde, como representante de los habitantes de La Paz Él tenía la obligación de llamarlos a ustedes y darles el derecho de audiencia Y tampoco lo hizo Así es que aquí hay omisión de la autoridad estatal que procede al desalojo Pero también hay omisión de la autoridad local que no hace su trabajo El legislador mexiquense apoya a los afectados también con asesoría jurídica Ya que dijo, en el desalojo se violaron sus derechos Además de solicitar a las autoridades estatales Se investiga a quienes vendieron dichos predios Que ahora son considerados ilegales Con lágrimas en los ojos, algunos de los afectados Narraron cómo en unos minutos perdieron el patrimonio Que adquirieron hace poco más de cinco años Y señalan como fraccionadores a José Luis Díaz Ramírez Alias El Mimoso, Gilberto Solís, Pascual Pérez y Gloria Colaboradores cercanos del presidente municipal Juan José Medina Cabrera Y algunos de ellos funcionarios en otras administraciones A veces sin comer, a veces comiendo frijoles, tortillas con sal Para formar ese patrimonio para tus hijos Para ver que en un segundo Ver esas maquinarias fuertes, potentes Que en un segundo Se acaben Sacrificio de cinco años Cuando yo vi mi casa Mi casa ya estaba bien construida Mis vidas bien contentos Por su casita Cuando vi la máquina destruyendo esa casa Sentí que mis niños se quedaron ahí enterrados Sentí que todo, todo mi bebé Estaba ahí con tanto esfuerzo Con tanto coraje Yo pido justicia por favor Tienen un poquito de poder Aquí en el municipio Y nos enganchan Nos enganchan con mentiras Y todavía se atreven a amenazarnos Fernando González no duda Que haya más personajes De la política local Involucrados en este fraude A familias pobres Por lo que inició el proceso De amparo a favor de los afectados Concluyó diciendo Que desde el Congreso mexiquense Presentará como punto de acuerdo El desalojo del locote Para que se investigue Resuelva y castigue a los responsables Ya que hay muchas colonias Que fueron fraccionadas Por los mismos personajes El movimiento antorchista Continuará su lucha Para demandar justicia Educación Y desarrollo social Los mexicanos Que militamos en Antorcha Somos una fuerza política Absolutamente pacífica Buscamos progreso Y bienestar Para todos los ciudadanos Ya que no han sido cumplidas Las demandas Que son derecho constitucional Los antorchistas Continuaremos nuestra lucha Para exigir solución A nuestras justas peticiones Movimiento Antorchista La organización De los pobres de México Y los campesinos De Talpa de Allende Jalisco Dieron a conocer Las afectaciones Que tuvieron sus cultivos Tras el paso Del huracán Patricia Este fin de semana Jesús Anaya Tiene los detalles Graves afectaciones Sufrió el campo De Talpa de Allende Por los vientos Que trajo consigo El huracán Patricia En Jalisco Provocando la caída De las plantas De maíz Y frijol De varias hectáreas Cultivadas por pequeños productores Hasta el momento Incuantificables Con lo cual Se prevé Que los campesinos Tengan serias dificultades Para alimentar a sus familias La mayoría de los cultivos Afectados Se encuentran en pleno desarrollo Y los granos Aún no maduraban Por lo que La mayor parte De las pérdidas Pueden considerarse Que son del 100% Así lo señaló El representante Del movimiento antorchista En la sierra occidental Salvador Mateo Martínez Mateo Martínez Dijo que el antorchismo Pide a los gobiernos Estatal y federal Intervengan Para que en una primera instancia Sean evaluados Plenamente los daños De la agricultura Y por otra parte Que se implementen Programas de apoyo Para resarcir Los efectos económicos De las familias campesinas De ese municipio serrano Con información De corresponsales Para Antorcha TV Jesús Anaya Y en el estado de Puebla Como en distintos estados De la república Se continúan realizando Protestas culturales Para exigir Que se investigue La desaparición forzada De don Manuel Serrano Vallejo Se respete la educación Y se paren Los asesinatos Cometidos contra campesinos En el estado de Oaxaca El movimiento antorchista En Puebla Continúa con las jornadas Nacionales de lucha Con seis eventos culturales En las principales ciudades Del estado En las cuales denuncian Que la Secretaría De Gobernación Federal Segop No ha cumplido Con sus compromisos De solución A bellos problemas En Michoacán El estado de México Oaxaca Y otras entidades federativas Y problema Compañeros Que no se ha resuelto Que ha quedado En la impunidad Por eso protestamos A pesar De haber hecho marchas Multitudinarias De cien mil antorchistas En la ciudad de México Ni madres No se resuelven Los problemas Los grupos culturales De la organización De la organización En el estado Deleitaron con su arte A miles de poblanos En los municipios De Tehuacán Acatlán de Osorio Atlixco Zacapuaxla Huautzinango Y en la capital poblana Estas jornadas dominicales Se realizan en todo el país Como una forma de protesta Contra los incumplimientos De Segop Y se seguirán realizando Hasta que se tengan Soluciones A todas las problemáticas Informó para Antorcha TV Itzel Ramón Y el representante De Chimalhuacán En el concurso De alnebrijes Del Museo de Arte Popular Ganó el primer lugar La obra de Carlos Álvarez Estrada Que pertenece al colectivo Cartoneros de Chimalhuacán Ganó la novena edición Del concurso de alnebrijes Que se realiza En la Ciudad de México Y en la que participan Más de 200 cartoneros De diversas partes del país Su premio De primer lugar Fueron 60 mil pesos En la ceremonia Que realizó El Museo de Arte Popular Se primió A los tres mejores Trabajos presentados Además de 11 Menciones honoríficas Los premios Fueron entregados Por el director general Del Museo de Arte Popular Esta exhibición De alnebrijes monumentales Está disponible En la avenida Paseo de la Reforma Desde la fuente De la Diana Cazadora Hasta la columna Del Ángel de la Independencia Y permanecerá ahí Hasta el primero De noviembre Hasta aquí con la información No me quiero despedir Sin antes Mandarle un cordial saludo De felicitaciones A uno de nuestros Fieles seguidores En el estado de Tlaxcala Ignacio Herándi Cruz Que el día de hoy Cumpleaños Ignacio Muchas felicidades Lo espero mañana Con mucho más Y le deseo que pase Buen inicio de semana Antorcha TV Periodismo Crítico